Vamos a tener un plano tangente en el punto X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, que pertenece a la superficie, ¿verdad? Entonces la normal, hemos dicho que coincide con el gradiente, ¿verdad? El gradiente de la función, ¿verdad? Evaluado en el punto, en el punto de tangencia, en el punto que queremos hallar. Por lo tanto, la ecuación del plano tangente es normal, por X menos X sub 0, Y menos Y sub 0, Z menos Z sub 0, igual a 0, ¿verdad? Plano tangente. Ya, de la misma manera, tenemos la recta normal. ¿Está bien? Tenemos la recta normal, donde, en este caso, el vector dirección coincide con la gradiente evaluado en el punto, ¿verdad? ¿Está bien? Y su punto, obviamente, es el mismo, ¿verdad? Por lo tanto, la ecuación de la recta normal es igual a... Z sub 0, más lambda veces la normal, ¿verdad? O directamente podemos poner punto 0, más lambda veces la normal, ¿no? ¿Está bien? O vector dirección, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, tenemos esas condiciones, ¿no? Vamos a ver... Vamos a resolver un ejercicio de un examen pasado que tenga que ver con este tema. Bien. Ejemplo 1, examen pasado de segundo parcial. Dice lo siguiente. Determinar... La ecuación... La ecuación... Del plano tangente... A la superficie... X al cuadrado, más 2y al cuadrado, más 3y al cuadrado, más 3y al cuadrado, más... Z al cuadrado igual a 21, que sea paralelo al plano 4X más Y más 6Z igual a 0. ¿Está bien? Determinar la ecuación del plano tangente a la superficie que sea paralelo al plano 4X más Y más 6Z. Entonces, solución. Tenemos este plano, lo vamos a llamar pi. 4X más Y más 6Z igual a 0. Y la normal de este plano, lo vamos a llamar normal 1. Que va a ser 4, 1, 6, los coeficientes. 4, 1, 6. ¿Está bien? Entonces, nos dice que tiene que ser el plano tangente a esta superficie y paralelo a este plano. ¿Verdad? Entonces, sea P del plano tangente. Sabemos que la normal es la gradiente evaluada en el punto, ¿verdad? Entonces, necesitamos la gradiente. Derivamos la superficie respecto a X. Esta es derivada de F respecto a X. Y la segunda componente es derivada de F respecto a Y. La tercera componente es derivada de F respecto a Z. ¿No es cierto? Desarrollando esas operaciones, vamos a afinar. Derivamos respecto a X. Toda letra que sea distinto a X se lo considera como una constante, ¿verdad? Y la derivada de una constante es 0. No solamente nos concentramos en esto de acá. Derivada de X al cuadrado es 2X. ¿No es cierto? Derivamos respecto a Y. Ahora, X y Z van a ser constantes. Los concentramos simplemente en 2Y al cuadrado. La derivada de eso es 4Y. Derivada de F respecto a Z. 3Z al cuadrado. Derivamos eso. Va a quedar 6Z. ¿No es cierto? Por lo tanto, la normal va a ser 2X0 4Y0 6Z0 ¿No es cierto? Bien, esta es la normal. ¿Cómo encontramos los valores X0, Y0 y Z0? Eso es lo que nos falta. Nos dice que el plano tangente va a ser paralelo a este plano. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Como el plano tangente es paralelo al plano pi esto quiere decir que la normal del plano tangente también es paralelo a la normal del plano pi. Y eso en otras palabras es igual a N lambda veces N1 ¿No ves? Son múltiples. Entonces, desahoyamos esto. Tenemos normales 2X0 4Y0 6Z0 6Z0 igual la componente X de la normal 1 es 4 la componente Y es 1 y la componente Z es 6 y la componente resolvemos X0 va a ser 2 y sub 0 va a ser 1 cuarto ¿No ves? Z sub 0 va a ser 1 Entonces tenemos esta solución ¿Verdad? Bien Bien ese va a ser el punto el punto conocido Entonces, esto quiere decir que el punto 0 es 2 1 cuarto y 1 ¿Verdad? Bien Ahora ¿Cómo hallamos o cómo escribimos la ecuación del plano tangente? ¿Qué nos hemos olvidado aquí? En la ecuación ponemos el valor del lambda ¿Verdad? El lambda es Entonces X0 es 2 lambda aquí tenemos otra lambda y acá también ¿Verdad? Lambda cuartos y lambda ¿Verdad? ¿Cómo encontramos el valor de lambda? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo encontramos el valor de lambda? ¿Cómo encontramos? ¿Cómo podemos encontrar el valor de lambda? ¿De dónde encontramos eso? ¿Qué dice? el punto cero ¿Dónde debe pertenecer? ¿Dónde debe estar? ¿Dónde debe estar el punto cero? ¿Dónde debe estar el punto cero? está en la superficie ¿No? ¿Dónde pertenece a la superficie? Es decir debe satisfacer la ecuación de la superficie ¿No es cierto? Tiene que satisfacer eso entonces como pertenece a la superficie debemos de emplazar aquí x es 2 lambda 2 lambda al cuadrado y es lambda cuartos lambda cuartos al cuadrado más 3 z al cuadrado z es lambda igual a 21 de aquí vamos a a sumar 4 lambda al cuadrado más un octavo lambda al cuadrado más 3 lambda al cuadrado igual a 21 ¿Cuánto es 4 más un octavo más 3 sumen 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 6 8 7 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 8 9 9 10 10 9 10 8 10 9 9 9 11 10 11 10 11 11 12 12 12 12 12 11 12 12 12 cualquiera lo tomamos en cuenta, o en realidad va a haber dos planos tangentes en ese punto, o perdón, que sean paralelos ahí, como esto es una elipsoide, si no, va a haber a cada lado, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. ¿Verdad? Es una elipsoide, ¿verdad? Vamos a suponer que es ese día. Entonces, si nos dicen planos tangentes para el otro plano, aquí vamos a tener uno, y el otro lado uno, ¿verdad? Y digamos que el otro plano es este. ¿Verdad? Dos paralelos, así que sean tangentes. Entonces, vamos a tener el primero, punto cero, para lambda positivo. 2, 6 cuadrada de 56, sobre 19. Y va a ser, 6 cuadrada de 56, sobre 19, 6 cuadrada de 19, o perdón, 4 aquí. 4, 6 cuadrada de 19. ¿Verdad? Y el otro es lambda simplemente, 6 cuadrada de 56, 19, ¿verdad? Para lambda 1, 6 cuadrada de 56, sobre 19. ¿Ya? Para el primero. Tenemos ese punto. ¿Ya? Por lo tanto, el primer plano tangente. ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto, el primer plano tangente. Algueremos para el otro más, para lambda 2. Menos 6 cuadrada de 56, sobre 19. Se tiene que el punto conocido, lo vamos a llamar punto 1, en este caso. Va a ser, menos, simplemente he apalado al menos. ¿No? Va a ser, menos, simplemente he apalado al menos. Acepto. Entonces, por tanto, hay, 2, planos tangentes el primer plano va a ser la ecuación normal punto menos punto cero igual a cero y esto es cuanto bueno vamos que hemos hecho acá ya no lo hemos empezado en la normal entonces vamos a necesitar la normal como es paralelo podemos utilizar directamente 2 2, 1 y 6 2, 1 y 6 ¿no es cierto? podemos utilizar su misma normal de paralelo entonces tenemos aquí 2, 1 y 6 producto punto x para el punto cero menos 2 6 cuadrado es 56 6 cuadrado es 19 y menos 6 cuadrado es 56 6 cuadrado es 19 igual a cero 2x más y más 6z menos 4 menos ¿cuánto va a ser? menos 4 menos un cuarto menos 6 menos 41 cuartos 6 cuadrado es 56 sobre 19 igual a cero esta es la ecuación del primer plano tangente ¿no es cierto? el otro plano tangente el otro plano tangente va a ser normal producto punto p menos punto 1 igual a cero ¿no es cierto? 6 por x más 2 6 cuadrado es 56 sobre 19 y más un cuarto 6 cuadrado es 56 sobre 19 z más 6 cuadrado es 56 sobre 19 igual a cero está bien desarrollamos tendríamos 2x más y más 6z en este caso 4 va a ser va a ser lo mismo va a ser cambiado más 41 cuartos 6 cuadrado de 56 igual a cero ¿está bien? la ecuación del plano 2 hasta aquí alguna pregunta duda que tengan con este ejercicio alguna pregunta o duda para pasar a otro ¿no verdad? nada entonces vayamos a extremos que es máximos y mínimos punto silla ¿no? bien ¿no? ¿no? Extremos. En otras palabras, máximos y mínimos que nos interesan. Entonces, de manera intuitiva, si ya tenemos una función en el espacio, un máximo es el punto más alto, ¿no ve? Es como la punta de un cerro. Luego podemos tener también un mínimo, que es el punto más bajo en la región, ¿no ve? Mínimo. ¿No es cierto? También podemos tener lo que es el punto ciano, ¿eh? Que parece mínimo acá y aquí parece máximo, ¿verdad? Entonces, este es punto... Sí, ya. Ya. Sí, la función es que depende de dos variables y depende de tres variables. Ya no podemos visualizarlo, ¿no ve? En el espacio, pero la idea es la misma. El resultado tiene que ser mayor que los demás. En este caso, ¿no ve? Es mayor que todos ellos. Aquí, menor. Y en este caso, por un lado es menor y por otro lado es mayor. Entonces, y por eso. Bien. Entonces, aquí tenemos una función que depende de X, Y, 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 M. Va de R2 hacia R. ¿Ya? ¿Cómo hallamos los... ¿Cómo sabemos si es máximo o mínimo? ¿Cómo hallamos las derivadas parciales? De primer orden, ¿está bien? Esos son derivadas de F respecto a X. Derivadas de F respecto a Y. Que esto también está denotado como FX y F sub Y. ¿No ve? F sub X, F sub Y. Significa lo mismo. ¿Ya? El paso dos... Es... Hayar... Los... Puntos críticos. Podrían hallar los puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? En... O cuando las derivadas parciales se hacen cero. O... En los puntos... En los puntos... En los puntos... Donde... Fx, Fy. no están definidos. Que por lo general esto coincide con las esquinas del dominio. ¿Está bien? Por lo general. Paso 3. Hallar las derivadas. Parciales de segundo orden. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces hallamos las derivadas parciales de orden 2. ¿Ya? Hallamos las derivadas parciales de orden 2 que sería según la derivada de f, primero respecto a x, luego respecto a x nuevamente. Que eso se lo puede denotar de esta manera. O también con subíndices. ¿No ven? Cualquiera. Las derivadas parciales de orden 2 respecto a y dos veces. Que se lo puede denotar también de esta manera. O f, y, y. ¿No ven? Y también las derivadas cruzadas. Derivada de f, x respecto a y. Que lo podemos denotar f, x, y. ¿No ven? Y también el otro. F, y, x. Aquí se tiene que cumplir que las derivadas cruzadas son iguales. ¿No ven? Ahí está la idea. Derivada de f respecto a x y luego respecto a y. Es lo mismo que derivada primero respecto a y y luego respecto a x. ¿No es cierto? Entonces, al hallar las derivadas parciales se construye la matriz gestiana. Quienes ya nos interesa nos interesa el determinante de la matriz gestiana y esto es determinante de f, x, x, f, x, y. f, y, x, y, y, y. ¿No es cierto? Si quieres lo podemos llamar a, b, c, y, d. ¿No ven? Podemos llamarlo de esa manera. Entonces. Como. Estos dos son iguales. Estos dos son iguales. Coinciden. Podemos incluso esto deducirlo un poco. Y simplemente que sea c, c, perdón, b, vamos a poner, porque son iguales. Y a este lo podemos llamar c. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces. El paso cuatro es analizar los puntos críticos. para ver si es máximo, mínimo, mínimo, punto, c. Para cada punto tenemos que encontrar el valor de a, el valor de b, y el valor de c. Se reemplaza en cada punto. ¿Ya? Entonces, calculamos delta 1, que es el determinante de h, y eso es f, x, x por f, y, y menos f, x, y al cuadrado. ¿Verdad? Aquí lo podemos anotar directamente a por c menos b al cuadrado. ¿Verdad? ¿Existe máximo o mínimo? Vamos a poner acá. Si delta 1 es mayor que cero, en caso que se cumpla, ¿qué vamos a hacer? ¿Existe máximo o mínimo? Tenemos que preguntar a delta 2, que en este caso es f, x, x no más, o simplemente a. Si este es mayor que cero, si existe mínimo, si a es mayor que cero, existe mínimo, si a es menor que cero, existe máximo, ¿está bien? En cambio, si no, o si delta 1 es menor que cero, directamente decimos que es punto silla. si delta 1 es igual a cero, no se puede concluir nada. ¿Está bien? Tenemos esos casos, ¿ya? de maneras de sumida delta 1 a sea menos b al cuadrado, si es mayor a cero, existe máximo o mínimo. Nos preguntamos en a, si a es mayor que cero, es mínimo, ¿no? Si a es menor que cero, es máximo, ¿ya? Puede ser también esto c, no hay ningún problema, también puede ser c menor que cero. En cambio, si delta 1, es decir, ac menos b al cuadrado es menor que cero, directamente punto silla. Entonces, esto a manera de recordatorio, son los pasos que debemos de seguir para poder resolver un ejercicio de este tipo. ¿ya? vamos a resolver un ejercicio de un examen pasado, también a manera de ejemplo. ¿ya? 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 ¿qué dice lo siguiente? Veamos. determinar el punto silla de la siguiente función. Ejemplo 1. Examen pasado, pregunta 5. determinar el punto silla de la siguiente función. f que depende de xy igual a 4xy menos x a la cuarta menos y a la cuarta. ¿está bien? solución, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿qué es lo primero que debemos hacer para poder resolver? ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿qué tenemos que hacer primeramente? ¿qué debemos hacer? ¿qué es lo primero? ¿qué es lo primero? ¿qué es lo primero? ¿qué es lo primero? exacto, las derivadas parciales de orden 1. ¿qué es lo primero? paso 1. derivadas parciales derivadas de f respecto a x ¿qué es? derivamos respecto a x va a ser 4y menos 4x al cubo ¿verdad? derivada de f respecto a y ¿qué es? 4x menos 4y al cubo ¿no es cierto? paso 2 ¿qué hemos dicho? puntos críticos ¿no ven? hallamos los puntos críticos ¿ya? y esto sucede cuando las derivadas parciales son iguales a 0 ¿no ven? entonces de aquí tenemos 4y menos 4x al cubo igual a 0 y aquí tenemos 4x menos 4y al cubo igual a 0 ¿no es cierto? entonces eso es equivalente a ¿qué cosa? 4 con 4 se van y igual a x al cubo ¿no es cierto? y x igual a y al cubo podemos enumerar a esta ecuación como 1 y a la otra ecuación como 2 reemplazamos 1 en la ecuación 2 ¿qué vamos a tener? y es igual a x al cubo x aquí va a ser x a la 6 ¿no es cierto? x a 3 por 3 ¿cuánto es? 9 ¿no ven? 9 3 por 3 potencias de potencias se multiplican ¿no? y aquí tenemos x 1 menos x a la 8 igual a 0 ¿no es cierto? entonces vamos a tener esto de acá x igual a 0 o x a la 8 igual a 1 y aquí vamos a tener otro valor que va a ser 1 positivo y el otro valor que va a ser menos 1 ¿no es cierto? solamente eso 3 valores ya para x igual a 0 que lo vamos a llamar x1 encontramos el valor de y ¿cuánto vale? y es x al cubo 0 al cubo va a ser 0 entonces acá encontramos un punto ¿no es cierto? un punto lo mismo encontramos y2 es x al cubo va a ser 1 también ¿no es cierto? con esto vamos a encontrar otro punto otro punto crítico ahora aquí y al cubo o y3 va a ser menos 1 al cubo menos 1 ¿no es cierto? y ese va a ser otro punto crítico ¿no es cierto? entonces tenemos 3 puntos críticos ¿ya? el primer punto es 0 0 y el otro punto es 1 1 y el último punto es menos 1 menos 1 el ejercicio nos dice hallar el punto silla entonces seguramente uno de estos puntos va a ser punto silla ¿no ven? entonces vamos a decir paso 3 ¿qué tenemos que hacer? es analizar los puntos críticos ¿no ven? ya directamente podemos hallar fx x fx ¿no? lo vamos a poner también por separado por ahora las derivadas parciales de orden 2 ¿ya? hallamos las derivadas parciales de orden 2 bien derivada de f respecto a x dos veces a lo que ya era respecto a x lo volvemos a derivar va a ser menos 12 x al cuadrado derivada de f respecto a y dos veces ¿qué vamos a tener aquí? menos 12 y al cuadrado ¿no es cierto? está bien verifiquen por favor ¿sí? bien las derivadas cruzadas derivada de fx respecto a y va a ser 0 por lo tanto el gessiano es igual a menos 12 x al cuadrado 0 0 menos 12 y al cuadrado ¿no ven? recordemos que el gessiano es fx x fx y fx 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 y ¿no ven? eso lo podemos ver en esta parte aquí está fx x es menos 2x al cuadrado fx y es 0 y la otra derivada cruzada es 0 también ¿no? menos 12 y al cuadrado es f y y bien entonces por último simplemente nos falta analizar los puntos críticos ¿ya? tenemos que analizar los puntos críticos vamos a ver vamos a ver nos va a faltar algo de espacio ¿cruzo? sí, dime en la derivada cruzada no salió 4 en la derivada cruzada la más alta cruzada ya ¿dónde está derivada de f respecto a x? volvemos a derivar respecto a y aquí a y pues no no va a ser 0 sí, sí tienes razón es 4 gracias aparece todavía la variable ya ¿no? bien entonces aquí vamos a modificar 4 analizamos los puntos críticos primeramente para punto 1 este lado no así lo vamos a poner para punto 1 que era 0, 0 ¿cuánto vale a? menos 12x al cuadrado va a ser 0 ¿no ven? ¿cuánto vale b? 4 ¿cuánto vale c? 0 entonces a por c menos b al cuadrado ¿cuánto es? 0 menos 16 esto es menor que 0 punto silla ¿no ven? entonces nos dice encontrar el punto silla aquí ya tenemos ahí ya podemos terminar el ejercicio pero ¿qué tal si hay otro punto silla? entonces vamos a analizar nomás todos los puntos críticos ¿ya? para el punto 2 que es 1, 1 ¿cuánto vale a? vale menos 12 ¿no es cierto? 12 por 1 b vale 4 c vale menos 12 ¿no es cierto? entonces a por c menos b al cuadrado vale 144 menos 16 esto es mayor que 0 ¿verdad? mayor que 0 ¿ya? y delta 2 o simplemente a es igual a menos 12 esto es menor que 0 por lo tanto por lo tanto se tiene máximo ¿no ven? el último punto para el punto 3 que es menos 1 menos 1 a vale menos 12 b vale 4 c vale menos 12 entonces delta 1 ac menos b al cuadrado esto también va a ser 144 menos 16 ¿no ves? mayor que 0 ¿no es cierto? delta 2 es a es menos 12 es menor que 0 también hay máximo ¿verdad? máximo ¿ya? uno de ellos es máximo local seguramente y el otro máximo global entonces la respuesta ¿qué sería? hay punto silla en el punto 1 0 0 0 y con esto tenemos resuelto este ejercicio del examen pasado ¿hay alguna pregunta duda algo que no se ha entendido con este ejercicio? ¿qué les parece? ¿es difícil? fácil estar Gracias por ver el video.